Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal, soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2 Pues nada chicos, vamos a tener que empezar una nueva entrega Como os comenté, quería ir a Rusia, así que vamos para allá Y en esa compara idea pues no estamos en el punto correcto Porque donde estábamos no había ninguna carga disponible Bien Hemos empezado de cine Con daño, si sin haber empezado la entrega Al acabar el episodio de ayer tuvimos que venir a descansar Por si estamos en esta zona Porque la única zona de descanso que había era ahí Pero bueno Aquela zona havia de estar en la zona El encansar de la zona Y así que a gente me estaba en la zona Además de camasardas Yo me paro El encansar El encansar Y ese encansar El encansar El encansar Mi Aquí la gente cruza de cualquier manera, les da lo mismo. Bueno, parece que ya llegamos al destino para cargar. Vamos a empezar. Vamos a acelerar mucho, no vaya a ser que nos den un disgusto ahora también. Vale, ahí está el punto de carga. Bueno, pues comenzamos ya el viaje. Ahora sí, vamos bien cargados. Y esperemos no tener más vueltas ni golpes. Lo que os comenté, la idea es ir hacia Rusia para empezar a completar allí los tramos de carretera que nos faltan. Siguiente objetivo a nivel de garajes es comprar el de Luxemburgo. Lo llenamos de camiones y pasamos a completar los que nos falten en el país donde tenemos comprado los garajes ahora mismo. Así nos dará tiempo a completar las carreteras de Rusia. Y volver hacia donde estamos comprando los garajes. Que como soy un desastre, pues no mira ahora mismo qué país es el que estamos abordando. Bueno, simplemente por marcar mapa nos metemos por aquí y vamos de frente. No es que vayamos a marcar mucho, pero marcamos una zona que no tenemos descubierta. Y será un trámite menos cuando nos toque abordar los garajes de aquí de la zona. Como habéis visto, estamos descansados, por eso hemos salido desde donde hemos salido. Así que ahora a disfrutar un poquito del viaje, encima es del día, es mediodía. Y llegaremos a la tarde. Y de esta forma creo que vamos a mejorar en el tema del mapa. Vamos a terminar descubriendo muchísimo más y más rápido de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Teniendo detrás el coche de policía no vamos a arriesgar. Cuidado con las velocidades. Y lo malo ahora es todo este tráfico que tenemos que nos va a ralentizar un poquito. Pero bueno, esto es como en la vida real. Se suele decir, vísteme despacio que tengo prisa. Bueno, pero es lo que nos suele pasar cuando encontramos una zona de estas. Con mucho tráfico pesado. Y muchos cruces. Y muchos cruces. Perdón, eh. Tengo la garganta otra vez. No sé si llegaré. Me dará tiempo antes de que llegue alguien. Sí. Pasamos este puentecito. Y volveremos a velocidad normal, me imagino. Velocidad de 90. Eso es. Aquí se acaba la limitación. Ponemos velocidad de crucero. Ahora no. Ahora bajamos. Me imagino que sería por el cruce. Pero bueno, tampoco va a ningún lado a ir a la venta. A 70, ir a 90. Lo importante es llegar bien. Sin incidencias. Y cuando se puede ir a 90, iremos a 90. Y lo demás intentaremos respetar. Creo que todo esto es zona nueva. Así que vamos a pintar esta área de descanso. Haciendo esto. De esta forma pintamos todo el área. Y hemos pintado un poquito de carretera. Que de la otra forma pintaríamos el área y prenderíamos la carretera. No vamos a entrar en la empresa. Que sería la otra opción. Y vamos a continuar por donde vamos. A ver si terminamos la entrega. Vamos. 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 Por aquí. Es una zona. Si os fijáis ahí adelante hay mucho tráfico. Vamos. O sea que parece que es una zona de paso de vehículos pesados. ¡Ay! Me comí el radar. ¿Pero cuánto iba? ¿Cuánto está? A 70. No me doy cuenta de esto. Ahora sí que no vamos a entrar en la gasolinera. No nos hace falta. Ya. Oye. Está chula la cisterna de Scania. ¿Eh? ¿Os habéis fijado? Me ha gustado ver esa cisterna así. Vale. Otro camioncito. Estupción. Vale, zona de peajes ahí adelante Bueno, peajes, control de documentación Aduana en general Y aquí cuidado con los giros A ver si cogemos con el simpático Y nos hace rápido el tema de la documentación Muchas gracias, señor agente Despacito, despacito por esta zona Y ahí adelante tenemos Otro punto Ah, no, 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 no Aquí no hay más control de documentación, creo O sí ¿Por qué me sale ahí otro? Es que está aquí adelante Oh Qué fastidio Esto es un poco rollo, ¿no? Vamos a estar diciendo por aquí Pero si ese estaba bien Bueno, sin más Mientras no, rocemos el camión Donde quieran Venga A ver si ya no hay más interrupciones Hasta el final del recorrido Que no es que nos quede mucho Vamos a estar diciendo por aquí Y aquí voy a tocar otra vez el freno. Y aquí voy a tocar otra vez el freno. Si os fijáis, todo esto está descubierto. Y de repente nos sale aquí una carretera a la izquierda por la que no hemos pasado. Otra aquí adelante a la derecha por la que tampoco hemos pasado. Y por este recorrido hemos podido pasar ya 3, 4 o 5 veces. Con lo cual es un pequeño fastidio. Así que ahora el objetivo es descubrir todo lo que podamos por esta zona para... Para quitarnos de momento esta parte de pendientes. Siguiente objetivo. Un garaje de Luxemburgo, que es el único país que tenemos al 100%. Luego tenemos varios con porcentajes muy altos. Pero lejos del objetivo. Que es completarlos al 100% con todos los garajes comprados. Caso de Rusia. Tenemos todos los garajes comprados, pero no tenemos el 100% descubierto. Ya habéis visto ahí atrás. Hay varios caminitos que no los tenemos descubiertos. Vale. Nada. Cuando llegamos a la zona que hay sombreados. Estos de la vegetación de los arbolitos. No sé vosotros, pero yo noto que se ralentiza mucho el juego. Como que empieza a ir a tirones. ¿Veis lo que os decía? Aquí va a aparecer otro caminito a la izquierda. Bueno, lo estáis viendo ya en el mapa. Y esta sin descubrir. Y parece ser que esta parte que vamos a hacer ahora. Esta sin descubrir. Parece ser, ¿eh? Digo parece porque... Veo zona gris... En la parte de la carretera. En esta parte de la autopista. Que igual hemos descubierto por el otro lado. Y coge todo. Pero esperemos que este desvío que hemos cogido aquí lo hayamos descubierto. Veis, esto es un fastidio. Que nos quede esa puntita ahí sin pintar. Y bueno, ahora no conseguimos pintarlo en... O volver a pasar por ahí en siglos. Así que habrá que intentar pasar por ahí como sea. Aunque sea sin carga. Eso es un fastidio. Esta parte está bastante chula, la verdad. Ahí, bueno, esos edificios hay al fondo a la derecha. Una curiosidad por ver. El DLC de Rusia. ¿Qué habrán podido hacer ahí? ¿Qué zonas habrán incluido? ¿Veis? Mirad aquí. Entramos en una ciudad, hay varios puntos sin descubrir. Esto no debería tenerlo así. Una vez que entras en una ciudad, tienes que descubrir al 100%. Pero soy un zoquete. Y no lo he hecho. Así que ahora, pues muchos puntos de esta ciudad están sin descubrir. Pues nada, chicos. Nos acercamos al destino. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente año. Un saludo. Hasta luego.